Es que yo te voy a decir una cosa a ti Se va a un mismo como tu papá No me dejan grabar la gente, pasar Que maldito loco No me dejan grabar, no me dejan grabar No me dejan grabar Otra mantina Ay, 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 tirando piedra Tirando piedra y los cristales de la iglesia Qué peligro, Dios mío Y toda esta gente en el medio y tirando tiros Tira, recogiendo piedras Nada más quisiera que este sea uno de los que rompa los vidrios de la iglesia para tu vea Sí, está grabado Mira, mira, con piedra van esos Mira, viste como salieron las piedras de sus manos Mira, mira qué peligro, mira Habiendo vehículos parqueados del Canal 3 Y de gente que trabaja por ahí Le rompen un vidrio, un vehículo Bueno, se quedó jodido Esto está feo para la foto, Dios mío Exxon, acaban de tirar una bomba ahora mismo en el vino Dentro del Colegio Ducares, ya el humo no se ve, pero ahí mismo en el medio estaba, digo, todavía se ve saliendo un poquito. ¡Ey Moreno! ¡Ey Moreno! ¡Lagrimos en la Tato! ¡No hay moca hoy! ¡Lagrimos en la Tato! ¡Béba ya! ¡Béba acá! ¡Lagrimos en la Tato! ¡Lagrimos en la Tato! ¡Jugos en nuestro Capón! ¡Hagrimos en la Tato! ¡Lagrimos en la Tato! ¡Lagrimos en la Tato! ¡Ajá! ¡Fuestra va a abrir! Esto está afuera, señores. Ustedes creen que es rejugando, que estamos y relajando. ¡Oye, oye! Ahí, cañón. Eso, entonces así es que se puede andar aquí, sin luz y atrás. Ellos sí pueden, ¿eh? Pero nada, nuestro país, Dios los bendiga. Hay cuatro años más, Danilo. Ahí, aquí. Ahí, se va. Aquí, aquí. Gracias.